Muy satisfactoria, ¿no? Hemos encontrado el apoyo de, bueno, por supuesto del club, pero bueno, en realidad los niños han venido y a niños, algunos ya casi adolescentes, participan activamente en, bueno, una serie de preguntas que hace la maestra que plantea la actividad. Este, bueno, hay buena concurrencia de padres también, porque este es un tema que nos interesa, que, bueno, que se aborde en la familia, que se hable, que se dialogue. Este, cada núcleo familiar entenderá pertinente qué es lo adecuado, lo correcto, a su mejor saber y entender. Nosotros, desde la Junta Departamental de Drogas, como integrantes de la misma, ¿no? Este, pretendemos, bueno, un granito de arena, ¿no? Es decir, en esta problemática tan seria que es el consumo de drogas, este, ya sea drogas legales como ilegales, ¿no? Cuando decimos drogas legales, el alcohol, el alcohol es la sustancia que más daño produce a nuestra sociedad. Este, bueno, el tabaco también, este, y bueno, en realidad nosotros, este, sobre algunos aspectos de otras drogas, lo abordamos desde el, desde el, digamos, desde el sentido de que es importante que ellos sepan de que hay cosas que hacen daño y que hay cosas que son importantes y buenas y adecuadas, que es el deporte. Bueno, en este caso, el fútbol, ¿no?, de, que con los mismos colores, este, le proporciona su barriada, ¿no? Si bien es de felicitar esta iniciativa que se lleva a cabo con los mismos colores, ¿se ha intentado también trabajar con otras instituciones? ¿Cómo se viene manejando el tema de la planificación? Es decir, nosotros las intenciones las tenemos, todavía no hemos recibido la oferta, pero, bueno, después, este, veremos si podemos establecer un cronograma y, y a su vez, ir participando o teniendo actividades en diferentes ámbitos. Este, el deporte es uno de ellos, este, en estos, en estos días hay una actividad en el Liceo Sanzi, este, que se va a trabajar con adolescentes, bueno, la temática se encara un poquito más diferente, por, por la edad, por, por el lugar donde, donde están los, los chicos. Este, íbamos a tener otra actividad con, con docente del Liceo, del Liceo 3, pero no pudo ser, por un tema de, bueno, de tiempos y organización de los, de los docentes. Este, pero, bueno, pienso yo que el año que viene, o me acuerdo de lo que resta del año, podamos tener alguna cosa más. Este, y, bueno, el año que viene capaz que, mejor, establecer un cronograma, ¿no? Que eso es importante desde el punto de vista organizativo, ¿no? ¿Qué mensaje puede partir de usted como autoridad de la salud, como director departamental de salud, para que otras instituciones puedan imitar lo que pasa aquí? Usted recién, este, destacaba el valor de, de, de la familia, de concientizarse y de querer, este, mantener bien informados a sus niños. Es decir, la Dirección Departamental de Salud participa, digamos, activamente en la Junta Departamental de Drogas. Entonces, las solicitudes se pueden dirigir a la Dirección Departamental de Salud o, o, bueno, este, que allí veremos de reorganizar la, 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 la actividad. Eh, la Junta Departamental de Drogas se reúne periódicamente, este, en la Intendencia Departamental de Soriano. ¿No? Y, bueno, y a veces, este, allí algún, las diferentes personas de las cuales participamos, este, han recibido las propuestas, las solicitudes. Este, pero quizás para ser más concreto, porque hay un lugar, un espacio físico definido, se pueden dirigir a la Dirección Departamental de Salud y yo traslado esa inquietud al resto de la Junta, ¿no? Bueno, la verdad que para nosotros, este, esto es, es importantísimo, digo, que, que el club apueste a esto, ya que tenemos a cargo aproximadamente 130 niños en diferentes categorías, este, desde 5 años en adelante. Entonces, esto comenzó a principios de año cuando unos padres de categoría 2003, este, conjuntamente con Manegro, que es uno de los iniciadores de este proyecto, eh, empezaron, este, primero donando una familia que donó los equipos, este, para la categoría 2003, en donde habían puesto un logo que decía, este, no a las drogas, y eso, este, ahí fue la parte inicial para, para que nos pudiéramos contratar con, con el doctor Cross y su gente que trabaja en este, eh, en esto de las drogas. Y bueno, este, como tú recordarás, en el estadio cuando vino Nacional, se hizo un, una entrega de un presente a, a los niños de esa categoría, este, y ahí se inició todo esto y bueno, quedamos de que, eh, a posteriori íbamos a, a tener una reunión, eh, más que nada con los padres y todos los niños, para concientizarlos de, de, de esto que es tan, tan grave, tan, eh, que está de moda, ¿no?, que es complicado. Allá lo hablamos detrás de cámara, ¿no?, más allá de que pueda existir toda la voluntad del mundo de llevar a cabo estas iniciativas, sin el apoyo de los niños, eh, sin el apoyo de sus respectivas familias y amigos, esto no podría ser posible, ¿no? No, claro que es así, este, nosotros, este, primero que nada hablamos con ellos, cada categoría, este, y bueno, eh, como meta que, para que se hicieran presentes, le habíamos puesto de que si no concurrían a escuchar la charla, no iban a poder jugar el fin de semana al fútbol, entonces eso fue un aliciente para que también ellos, este, tomaran conciencia y se hicieran presentes hoy. Y, como tú habrás apreciado, que vino bastante, creo que casi todas las categorías estuvieron presentes. ¿Qué evaluación primaria se puede hacer, en breves palabras? Y, bueno, que, el, digo que, que es importante para el club, para el barrio, este, eh, ha sido positivo, este, porque hay mucha gente que, que no, no entiende cómo es el tema, este, este, todos los riesgos que, que estamos corriendo, ¿no?, que a veces no nos damos cuenta, y yo creo que fue una alerta y nos abrió a muchos los ojos, eh, para darnos cuenta de la situación esta, ¿no? ¿Algunas otras instituciones tomaron contacto con, con ustedes, como para saber, cómo se había tomado la iniciativa, de qué manera se estaba trabajando? No, este, por ahora no, este, digo, se ha comentado en la liga, que nosotros inclusive, este, habíamos, eh, pedido permiso, y le habíamos comentado que íbamos a tener este tipo de, 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 de actividad, pero por el momento no, no, este es el, el primer club que, que hace este tipo de cosas. ¿Qué mensaje parte, eh, de ustedes, como, como directivo, con los mismos colores, para que se imite la, la, la iniciativa en sí? Sí. Y, bueno, como ya nos dijo el doctor Crossy, este, eh, que se integren, justamente, eh, que esto se trate a nivel de liga, que, que se ponga como meta que cada club fije una fecha para que estos se, se pongan de acuerdo y puedan concurrir, como lo hicieron acá, con los mismos colores, y a su vez, informar a toda la población, ¿no?, que, que son, los, los niños son los que, los que aprenden y, y son, toman esto, este, eh, como mejor calidad, ¿no? ¿Puede ser un ejemplo de que siempre, eh, se está a tiempo de, de actuar antes que, que las cosas pasen? No, por supuesto que sí, este, no hay mejor que la prevención, ¿no?, es lo, lo más importante, y que todos toman en, eh, conciencia de, de lo que es esto, ¿no? Bueno, la prevención es lo, la base de todo. Perfecto, muchas gracias, eh. Bueno, yo simplemente ahora digo, permitiéndote un, un, aprovechando esta oportunidad que tú me das, es decirle que el próximo 15, 16 de, de diciembre, eh, va a venir Peñarol de Montevideo en tres categorías para confrontar y intercambiar, este, eh, conocimientos y, 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 bueno, y, y relacionarlos más con ellos y, bueno, y poder intercambiar otras cosas, ¿no? Perfecto, ¿qué categorías van a ser? 2003, 2004 y 2002, también, este, los vamos a hacer conjuntamente con Bristos, que fue el grupo que invitamos para participar en esta jornada. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bárbara. Buen.